Ve datos. Está más tranquilo. Está porque sabe que compró algo barato. ¿Dónde lo compré? Acá lo compré. Acá lo compré. No lo compré acá arriba. No lo compré acá arriba. No lo compré acá arriba. Eso es que te quede tranquilo. Ah, listo. Compré y está bajando. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto bajó? 2%, 3%. Pará. ¿Y qué te desesperás? Fijate dónde compraste. Compraste acá. No compraste acá. No compraste acá. No compraste acá.